Hola amigos que tal como están espero que estén bastante bien amigos el día de hoy les traigo este clásico autobús marcopolo paradiso gv 1150 de mercedes-benz amigos esta vez les traigo la skin de autobuses unidos de au y bien pues este autobús está completamente actualizado para la versión euro truck simulator 2 y american truck simulator en su versión 1.40 amigos así es y bien pues en este momento me encuentro en el mapa de mts de los amigos de mts me encuentro en la terminal de veracruz y vamos a salir rumbo a córdoba amigos ya que pues es la ruta más preferible de estos autobuses autobuses unidos y bien pues también quiero mencionarles que les voy a dejar el link de descarga completamente gratuito en la descripción del vídeo amigos únicamente son dos archivos yo al final les voy a mostrar cómo se instala y cómo pueden encontrar la skin de autobuses unidos y bien pues vamos a iniciar amigos no sin antes mandarles un enorme saludo a todos mis suscriptores y por supuesto amigos yo no me voy a agotar por eso hay ser que se encuentren en este momento en mi cuenta pues yo voy a seguir trabajando para ustedes amigos eso no me va a detener a mí me gusta hacer lo que estoy haciendo y me gusta pues complacerlos en esto que yo hago ok amigos pues vamos a iniciar sean todos bienvenidos a autobuses y trailers simulators comenzamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 más arriba sale incluyendo aquí el famosísimo px y uscan que acaba de actualizar de bmx ok pues entonces ya cuando estén aquí le dan aquí en confirmar cambios sale yo simplemente me voy a salir ya lo tengo instalado y se van a continuar partidas ok amigos una vez aquí se van a ir a comprar camiones marcas con modificaciones para encontrarle skin de AU nos vamos a mercedes-benz y ahí es donde ustedes van a encontrar el autobús el gv 1150 6x2 de scania de mercedes-benz ahí lo tienen una vez esto le dan clic le dan a ajustar y se van aquí donde están los diseños ok ustedes pueden dejarlo en ese motor en el que está ahorita suena bastante bien y se van aquí donde dice retrovisores el apartado de accesorios se van donde dice retrovisores y aquí busca la skin amigos sale las skins pues son de otro tipo creo que son de brasil sale y busca la skin de AU es la última la 16 sale aquí ya la tienen correcto y pues ya le empiezan a hacer las modificaciones que ustedes quieran que ustedes gusten una vez esto le dan en confirmar y lo compran escogen algún garage que ustedes tengan disponibles y le dan en aceptar y ya el autobús les aparece en su store de camiones muy bien amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si no están suscritos pueden suscribirse voy a seguir subiendo más contenidos amigos hay mucho más la verdad que si 1.40 me está sorprendiendo tanto como 1.36 la verdad este 1.36 a mí me dejó bastante satisfecho ya que hubo una gran variedad de mocks muchos mocks pero 1.40 no está siendo la excepción amigos hay bastantes autobuses bastantes rockens que la verdad valen mucho la pena y yo los estaré dejando pues los vídeos voy a tratar de hacerlos amigos tengo mucho trabajo pero aún así voy a tratar de seguir trayéndoles contenido para su disfrute muy bien amigos esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y